Bueno, vamos a ver ahora el segundo atrapamiento nervioso más común Que es el del nervio cubital o nervio ulnar El sitio más común para atraparse es proximal en el codo Pero también puede atraparse en la muñeca Como ahora vamos a ver Repasemos un poquito Entonces habíamos dicho que los atrapamientos más comunes El más común de todos será el del mediano en el túnel del carpo Después venía el cubital en el codo Después el radial en el canal de torsión Y dentro de los infrecuentes teníamos el cubital en el canal de gullón Bueno, ¿cómo se forma este nervio cubital? Entonces es un nervio ulnar según la nomenclatura nueva Fíjense que lleva principalmente ramas de C8 y de T1 O sea del fascículo medial del tronco inferior Y del fascículo medial del plexo brachial Algunos por ahí incluyen alguna ramita también de C7 Ven, acá está C7 Que también le puede dar al nervio ulnar Y el territorio es bien distal La mitad del cuarto dedo que no inervaba el mediano La palma de la mano, el quinto dedo y una parte del dorso De hecho vamos a pensar lo siguiente A ver si al final de la clase lo pueden responder En qué situación el compromiso del borde cubital del dorso de la mano se ve Bueno, repasando nuevamente entonces la anatomía Salíamos del fascículo medial Pasaba por el brazo sin pena ni gloria Sin dar ninguna rama Y luego se metía en el codo, en el canal, acá lo vemos Epitrócleo olecraniano Que es un primer lugar potencial de atrapamiento Que queda entre el epitrócleo y el olecraniano Luego se mete entre partes del flexor cubital del carpo Que tiene dos cabezas y un ligamento Uniéndolo Y acá tenemos otro sitio de atrapamiento Todo esto como ven está en el mismo sitio Cerca del mismo sitio Acá tenemos otro ligamento más Que se llama ligamento de Osborne Que también lo puede comprimir Entonces todos estos lugares Pericodo digamos Son sitios potenciales de atrapamiento para el cubital en el codo Bueno En el antebrazo va a inervar al flexor y al extensor común del carpo A la parte cubital que le corresponde a los flexores de los dedos Por ejemplo Flexores largos y superficiales y profundos de los dedos A la parte más cubital Y cuando llega a la mano va a pasar por este canal Que se llama canal de bullón Que está en relación al pisiforme Antes de meterse por el canal de bullón Va a dar una ramita Que va a ser para el dorso de la mano Esta que está acá Y bueno Y en la mano va a inervar Algunos músculos de la eminencia tenar Por ejemplo El aductor del dedo gordo Y una parte del flexor corto Fíjense acá Con la rama profunda Todos los músculos hipotenares Los dos últimos lumbricales Y los siete interocios Todos los interocios Tanto palmares como dorsales Todos estos están inervados por la rama profunda del cubital O del ulnar El siguiente sitio de atrapamiento Entonces es acá En el canal de bullón La muñeca También puede comprometerse la rama profunda Pero eso ya sería de forma directa Ahora estamos hablando de atrapamientos En túneles naturales Entonces ¿Cuál sería el territorio sensitivo del cubital? Esto que estamos viendo acá De la misma manera Como veíamos en el mediano Esta parte sí o sí Es exclusiva del cubital Y de nadie más Acá puede superponerse un poco Con el territorio del mediano Estas son de las colaterales digitales Y esta de la rama palmar Que también sale antes de meterse En el canal de bullón Lo mismo la rama dorsal Que es proximal al carpo Esta rama dorsal Bueno ¿Cómo se pueden producir estos atrapamientos? En una variedad de De circunstancias Los atrapamientos en el codo Por ejemplo Los epicondilitis Que se llama codo de golfista Pero también la gente Que suele apoyarse mucho Sobre los codos Como que hace un micro Traumatismo reiterado Sobre el canal epistróclolecraniano Sobre el cubital Cuando está en los fascículos Del flexor cubital del carpo También bueno Personas que durante mucho tiempo Tienen el codo flexionado Como los violinistas También puede ser Bueno Y en el carpo Cualquier circunstancia En la cual quede En nueva posición La muñeca Y atrapado O machacándose también El canal de bullón ¿No? Una situación muy común Es esto De usar mal el mouse La otra son Por ejemplo Los ciclistas Cuando nos agarramos Del manubrio mal Y apoyamos El pisiforme En el manubrio Eso está mal También puede traer Atrapamiento cubital En el bullón Bueno Tiene una serie De síntomas Y signos Muy variados ¿Sí? Recién estábamos viendo El territorio cutáneo Del cubital Y habíamos visto Que bueno Sí o sí Va a decir Que tiene el meñique dormido Pero puede extenderse Un poco más Si ya dice Que tiene la palma O que tiene el dorso Pensemos que a lo mejor Es un atrapamiento Más proximal O no del cubital Simplemente Sino por ahí Del plexo brachial Pensemos en otra cosa Tiene también Algunos signos Que tienen que ver Con la debilidad De los músculos De la mano Que son bastante Característicos Este por ejemplo Se llama signo De Wartenberg Que es que el dedito Chiquito queda siempre Afuera Cuando quiere Cerrar los dedos Por debilidad Del interocio este Y bueno Cuando quiere meter La mano en el bolsillo Siempre le queda El dedito enganchado Afuera Bueno Las otras son Estas manos en garras Cubitales Por ejemplo Esta mano Que se llama Mano del predicador Y que tiene que ver Con justamente La debilidad También de los interocios O esta También por la Primer interocio Dorsal Cuando uno Hace fuerza Para sacarle Un papelito Este es el examinador Fíjense que está Contrayendo El interocio Lo más bien Y este Para tratar De que no le saquen El papelito Flexiona La última falange Del pulgar Que eso lo hace Recuerdan Con el interocio Anterior Que es ramal mediano Así que Bueno Este signo También Es otra característica Y bueno Busquen La atrofia De los interocios Que también Es bastante notoria Recuerden Que el atrapamiento En el canal De bullón Nunca va a comprometer La rama dorsal Cuanto a la Demostración Electrofisiológica Siempre lo mismo Buscar proximal Y distal Al sitio De atrapamiento Pero El cubital Tiene algún truco Que es que Acá En el canal Cubital Para poder hacerlo Correctamente El codo Tiene que estar Bien flexionado Si no Fíjense Lo que pasa Con el nervio Es como que aumenta Cambia la distancia Y entonces No me sirve Una técnica Que está mal Bueno Y la manera Mejor De hacerlo Es buscar Por arriba Del canal Epitrócleo Lecraniano Y por debajo Que tan por debajo Porque después Se mete Entre los fascículos Del músculo Y ya no lo puedo Encontrar Y bueno Una manera Piola De hacerlo Es Desde el epicóndilo Medial Tres centímetros Nada más Para abajo O sea No busquen Diez centímetros De distancia Porque ya No lo van a encontrar Pero con tres centímetros Me alcanza Desde el epicóndilo Para hacer el estímulo Distal Y bueno Si la velocidad Transcodo Cae Más de diez metros Por segundo O sea Si ustedes Hacen Entre este Y el distal Y esta velocidad Cae más de diez metros Por segundo Está atrapado En el codo Recuerden Hacer siempre Velocidad de conducción Motor y sensitiva Y para el diagnóstico Diferencial Tenemos que buscar Músculos Que estén Enervados Por C8 Y por T1 Y no Por el cubital Por ejemplo Algunos músculos Que también Pueden tener Del mediano Si pueden hacer También Como Para ver si Es algo del plexo La El nervio Custáneo Antebraquial medial Si que no tiene Nada que ver Con el cubital Bueno Y El flexor También El flexor Ulnar del carpo Porque esa rama Sale proximal A meterse acá Bueno Y como diagnóstico Diferencial Entonces Una radiculopatía C8T1 La plexopatía Como dijimos Y también Piensen En el desfiladero Torácico Que lo vamos a ver En otra clase Aparte Los dejo por hoy Hasta la próxima Muchas gracias